Los homenajes póstumos iniciaron la mañana de este lunes. Miles de personas se concentraron en los alrededores del municipio de Manta, provincia de Manaví. Allí empleados de esa institución, familiares y amigos de Agustín Intriago llegaron para despedirlo y se decretaron tres días de luto local. Grupos de unidades especiales de la policía custodiaron el recorrido. La vicealcaldesa, Marciana Valdivieso, pidió que el parque más grande de la ciudad que está por inaugurarse lleve el nombre del alcalde. En memoria de su nombre, llamo a la unidad del pueblo de Manta. Seguridad para Manta. Eso es lo que pido ahora. Luego se desarrolló un velorio masivo y en el coliseo de la ciudad se levantó una capilla ardiente a la que asistieron miles de personas. En medio de un operativo de la fuerza pública que desplegó efectivos en todo el trayecto para evitar incidentes. En el coliseo, su esposa, con chaleco antibalas, agradeció por los homenajes. La justicia le exige una madre, una esposa, unos hijos, todos un pueblo que necesita justicia. Que sienta rabia, que le quitaron a su libre. Se desarrolló una misa y cerca de las cuatro de la tarde, en una caravana encabezada por bomberos y resguardada por la policía, trasladaron el cuerpo del alcalde al cementerio Jardines del Edén, en donde seguirá siendo velado, pero el acceso es restringido. Sin embargo, otros cientos de personas aguardaron allí para ver pasar el cortejo fúnebre. Está previsto que sea sepultado al mediodía de este martes.